¿Qué es la tercera ocasión en que les hablo del informe de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? y encontró que tiene bacterias incluyendo materia fecal la Universidad Autónoma todavía no ha dado a conocer públicamente los nombres de esas marcas de agua que debieron sí darlos a conocer pero peor aún, los ministerios que tienen que ver con eso no han dicho ni esta boca es mía entonces ahí tiene usted un titular que fue publicado ayer en el periódico El Nacional donde dice que pide que cierren las empresas que envasan agua no APA y eso es la asociación de bioanalistas que ha pedido ayer a salud pública que proceda al cierre inmediato de las empresas envasadoras de agua que no tienen control de calidad ninguno y que de acuerdo a la investigación del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Microbiología pues están contaminadas con materia fecal la señora Sara Rodríguez que es la presidenta de la asociación de bioanalistas deploró que las autoridades se hayan hecho de la vista gorda y que permitan que en las calles de la República Dominicana se siga vendiendo el agua a granel sin contar con ningún tipo de regulación la gran mayoría de estas empresas embotelladoras de agua carecen de equipos e instrumentos de profesionales del laboratorio que monitoreen los parámetros requeridos para la calidad del agua que se comercializa para el consumo dijo la señora Rodríguez y dice que salud pública industria y comercio y medio ambiente que son tres ministerios que deben velar por que circule el agua correctamente como debe ser entre los consumidores deben evitar que la población siga siendo víctima de una peligrosa estafa que además atenta contra la salud de la gente miren yo la verdad que no entiendo no entiendo por qué si la el laboratorio de microbiología de la UAS ahí tienen ustedes los técnicos que dieron a conocer los resultados de ese estudio si ellos contabilizaron porque ellos dicen setenta treinta por ciento treinta por ciento de las aguas que se comercializan como potable en botellón aquí no o sea no tienen la condición incluso tienen heces fecales y otro tipo de otro tipo de bacteria entonces si eso se sabe si se sabe qué tipo de marcas cuáles marcas son las que tienen ese problema lo primero es que para mí no tiene sentido proteger el nombre de la marca lo que si vale la pena proteger es la salud de los consumidores y decirle al pueblo bueno aquí no hay gobierno aquí esta gente pero la marca tal no la compren porque tiene heces fecales ¿verdad? y se le hace un aporte a la ciudadanía si no hay gobierno que se preocupe por proteger la salud de la gente que vaya a cerrar esas fábricas bueno entonces la universidad autónoma está en la obligación de dar a conocer la lista claro que ahí tiene que haber un contubernio una complicidad ¿por qué? y ¿por qué no se da a conocer? ¿por qué no se cierran? eso les dice a ustedes que es muy probable que parte de las empresas que tienen esos problemas con su agua sobornan funcionarios porque ¿qué otra cosa puede uno pensar? que están abiertas porque sobornan funcionarios yo decía reciente ¿cuál es el problema que tiene aquí un ministerio de ir al azar y coger las aguas llegar a una planta y coger el agua que tiene lista para salir del mercado? vamos a analizarla ah mire eso no puede salir porque no tiene la calidad esto tiene tales y cuales problemas usted está cerrado hasta que usted resuelva esto 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 y haya control de calidad para el producto que usted está vendiendo que no es un t-shirt es agua para el consumo en la mayor parte de los casos hasta para niños indefensos pero para quien sea gracias por acompañarnos hasta luego un saludo Gracias por ver el video.